Este árbitro es el mismo árbitro que no le cobró a Guille Pedelac la falta contra Argentino Merlo. Que Guille Pedelac sale con los puños, sale y se lleva puesto... Bueno, no se lleva puesto. El jugador que de Argentino Merlo se queda parado, lo choca para buscar el choque y Guille hace un... Bueno, esa fue carga del delantero, o sea, fue falta en ataque. Y no cobró nada, y fue el empate 2 a 1, o sea, teníamos al arquero tirado en el piso, hecho mierda, y al chabón no se le ocurrió ni un segundo. Aparte era empate, tipo, el chabón se lavaba las manos y decía, cobro la falta en ataque, y no, el loco se hizo lo peor que podría haber hecho. ¡Achique bien! ¡Tiago, bien! ¡Tiago, bien! ¡Bien, Tiago! ¡Qué bien, papá! ¿Es una locura? O sea, ¿cómo haces para enfrentarte a Simeone viendo cómo le quedó la cara contra Newells? ¿No? O sea, vos ves cómo le quedó la cara a ese chabón y decís... No, loco, este es placo, es indestructible. No hay forma. ¡Ah, penal! ¡Penal! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! No te lo puedo creer, dale. Fue muy alevoso, boludo. Fue muy alevoso. Ya empezamos, boludo, dale. Ya empezamos. Ya empezamos, dale. Dejate de joder. Dejate de joder. Ya empezamos, ya empezamos. Era un penalazo. ¿Qué hijo de puta? Yo no lo puedo creer. A ver. ¡Uy, cañazo, eh! ¡No! ¡No! ¡Asesino! Ahí, mirá, mirá. ¡Tuki! ¡Ole! Ahí. ¡No, no, boludo! ¡No, no! Es una banda, boludo. Es una banda, boludo. ¡No! ¡Fajamos que estamos! Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Boludo, le da el pase al lado y la pelota se... ¡Se va! ¡Vamos! ¡Viste que se quiere hacer expulsar! Este chabón se quiere hacer echar. ¡Se quiere hacer expulsar! ¡Ya está! Amarilla otro. Se hizo echar por cagón. ¡Sí, sí! Yo... Yo te lo anticipé. Este se quiere ir. Este se quiere ir. Y sacó otra amarilla también. ¡Qué bien faco, perigo! Como contra Melna. Hermosa. ¡Mano! ¡Mano! ¡Penal! 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 ¡Se le pegó la mano! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! 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 Primero el del primer tiempo y ahora este boludo. ¡Jate! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Qué horto! ¡Qué horto! ¡Ahí estaba Ema, sí! ¡Qué horto, boludo! ¡La falta, hijo de puta! ¡Bandúce en tres! ¡Uy! ¡Quedó muy mal parado Creipole! ¡No puede ganar Zamba en la última! ¡La pelota viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi corazón, boludo! ¡Listo! ¡Dale que quedan 30 segundos! ¡No! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Nos llevamos un punto de visitante! ¡Seguimos punteros! ¡Seguimos punteros! ¡Pero dejame de romper las pelotas! ¡No puede ser tan cagón de no cobrar esos dos penales que no cobró! ¡La cancha de mierda, todo! ¡No, no, no! ¡Estoy caliente por el árbitro más que por otra cosa! ¡Porque lo podríamos haber ganado! ¡Si no entró, no entró! ¡Pero! ¡Cobraba el penal y le erramos! ¡Terminaba 0-0 igual! ¡No importa! ¡Me lo cobraste! ¡Cobraste algo justo! ¡Pero no, boludo! ¡Y a Caraballo se cargazaron de carlos a patadas! ¡Y no, no cobró nada! ¡No cobró nada, boludo! ¡Malísimo! ¡El domingo contra la Madrid!